...en calidad de testigo en un proceso denominado caso Zapata, que está directamente relacionado con la supuesta suplantación de un supuesto hijo del exmandatario con la señora Gabriela Zapata. La cita era hoy, sin embargo, Morales Ayma no se presentó. Según el informe de su propio abogado, Orlando Ceballos, se habría justificado su inasistencia, pues no se habría cumplido con todos los procedimientos para su notificación legal. Como es un caso que se utiliza de manera recurrente, se aprovecha de la situación, digamos, de la versión errática de la señora Zapata, que acomoda sus versiones de acuerdo al momento político que se encuentra y de acuerdo a las presiones que recibe hoy presionada por Iván Lima Magne con la finalidad de desacreditar la imagen de Morales, ¿no? Hoy se pretende, es decir, reaperturar el caso, ¿no? Cuando este caso ya fue cerrado. Y para eso se convoca, pero de manera totalmente ilegal, sin cumplimiento de las debidas formas que establece el Código de Procedimiento Penal, para que el ciudadano expresidente se presente a efectos de su declaración informativa. Pero si es que se incurre en este tipo de prácticas torpes, abusivas, pasarse por el procedimiento, efectuar notificaciones totalmente ilegales, grotescas, no. Nadie se va a someter en esas condiciones porque la misma Constitución establece de que nadie está obligado a lo que la ley no establece. Algo ha pasado en el transcurso de las horas y aunque no se ha podido tener la palabra del abogado, de la sindicada en este caso, lo que sí se sabe es que misteriosamente en la audiencia reservada que se desarrolló durante la mañana de hoy, se ha retirado a Evo Morales como testigo. Fue propuesto por la defensa de la señora Pilar Guzmán, que es la tía de Gabriela Zapata. Sin embargo, insisto, misteriosamente, habrían decidido hoy mismo retirar a Morales Ayma y a García Linera en el juicio contra Gabriela Zapata. Repetimos estos informes de último momento. Hoy ambos debían declarar como testigos. Sin embargo, en la sesión, en la audiencia reservada, al mismo abogado de la señora Pilar Guzmán habría decidido retirarlo como testigo propuesto. Por lo tanto, ya no tendría sentido una nueva notificación, sea legal o no sea, ya no habría causa para convocarlo a la Ciudad de La Paz para que comparezca en este caso. Hablamos ahora acerca del tema legislativo directamente relacionado con las elecciones judiciales. Hoy, 18 de marzo, se abre la fase de impugnaciones. Todos aquellos candidatos que consideren que fueron injustamente inhabilitados tienen plazo desde hoy hasta el 22 de marzo para presentar sus descargos. Se advierte de que no se puede presentar información adicional, únicamente lo que se puede es reemplazar documentos legalizados. Asimismo, aquellos que consideren que hay candidatos que fueron habilitados y que no debieron serlo, también pueden participar de esta fase de impugnaciones. Para poder decepcionar las impugnaciones, lo que quiere decir, como les expresaba, de acuerdo al calendario, tenemos del 18 al 22 de esta impugnación. La impugnación tiene que ser de carácter personal. Entonces, cualquier postulante que se vea en esta condición tiene que apersonarse a las oficinas donde se ha hecho la decepción de la documentación de los postulantes, ahí mismo está el personal para hacer las decepciones. Primero tiene que fundamentar y tiene que adjuntar una prueba dentro de este plazo de los cinco días. No es por impugnar solamente. Entonces, tiene que haber una fundamentación y una prueba que ellos presenten. La norma te está diciendo que tiene que ser, tiene que adjuntar, ya sea la libreta de servicio militar o en su defecto legalizado y no ha presentado, quiere decir que no ha cumplido y por eso se le ha indactado por esa causa. ¿No puede agregar nueva documentación? No, no puede agregar documentación. En estas últimas horas, el jefe de bancada nacional del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado, hablaba sobre la inhabilitación del 50% de los postulantes al órgano judicial. Indicaba que le preocupa lo que pueda suceder con las elecciones judiciales, ya que estaría en riesgo la continuidad de las mismas, al dar cuenta de que los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, el 70% habrían sido inhabilitados. E incluso, observan de que no existe paridad en varias ocasiones, ni tampoco participación de aquellos indígenas originarios que también tienen que ser parte del órgano judicial. Mercado asegura de que buscarán garantizar las elecciones judiciales, y es que nuevamente, la cuestionante es si peligra o no la realización de las mismas en septiembre próximo. Queríamos nosotros informar al pueblo boliviano que hemos tenido jornadas muy intensas en la Cámara de Diputados, básicamente las comisiones mixtas, trabajando para que le demos respuesta a una gran expectativa, que son las elecciones judiciales. El viernes, después de maratónicas sesiones de 20 horas, 18 horas, hemos concluido la evaluación de los postulantes a el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia en la etapa de preselección. De más de 700 postulantes, alrededor de la mitad han sido inhabilitados, hay otros que continúan en carrera, estamos tranquilos en lo que se refiere a tres de esas instituciones, nos preocupa los resultados obtenidos en el Tribunal Constitucional, donde casi el 70% de los postulantes han sido inhabilitados y hay departamentos donde lamentablemente, si continuamos como está, primero que no tenemos la cantidad de postulantes mínimos establecidos por la ley 1549 y otras leyes que ya han sido promulgadas antes, que establece que tiene que ser mínimo cuatro postulantes. Pero lo más preocupante es que son cuatro departamentos, por lo menos los que he revisado, donde no hay paridad de género. Ojo con lo que dice el expresidente de la Cámara de Diputados, Jorge Gés Mercado, hace puntualizaciones y dice la mitad de los más de 700 candidatos fueron inhabilitados. Segundo, el 70% de los postulantes al Tribunal Constitucional se han quedado en carrera, han sido también inhabilitados. Y tercero, hay tres o cuatro departamentos donde no se cumple la paridad de género, advierte sobre los riesgos que podría significar todos estos obstáculos para la realización de las pretendidas elecciones judiciales. Entre tanto, los políticos opositores en la Asamblea dicen estar ya más que preparados para impugnar las habilitaciones de los autoprorrogados de quienes dicen no tienen moral para seguir en sus cargos. El diputado opositor Alberto Astorga ha dicho que éticamente no debieron presentar postulación. Se anuncia la impugnación contra los magistrados que aún permaneciendo ahora, dicen los opositores, ilegalmente en sus cargos, quieren seguir en el órgano judicial. Como oposición, conjuntamente los veedores de las plataformas ciudadanas vamos a realizar las impugnaciones correspondientes a estos autoprorrogados que quieren volverse a postular a otros puestos que piensan que en este caso puede existir un pasanaco judicial. Entonces, en ese sentido, nosotros como oposición sí vamos a hacer las impugnaciones correspondientes y también a todas esas personas que son parte del sistema judicial podrido que ahora quieren volverse a postular. Tienen el derecho constitucional, legalmente lo pueden hacer, pero moralmente y éticamente no lo pueden hacer porque prácticamente ellos han sido parte de este sistema judicial totalmente podrido y prácticamente han violado la constitución política del Estado al continuar autoprorrogándose en sus puestos. Entonces, nosotros vamos a utilizar todos esos argumentos para impugnar a estas personas y demostrar que no le van a hacer un bien al nuevo sistema judicial que se pretende realizar a través de estas elecciones judiciales. vamos a usar esos argumentos que éticamente y moralmente estas personas no pueden volver a ser otra vez autoridades judiciales y vamos a realizar las impugnaciones correspondientes. El diputado del ALA Arsista del Movimiento al Socialismo, Andrés Flores, llama la atención con una declaración realizada este lunes en el sentido de cuál su opinión respecto a la postulación de los prorrogados o los autoprorrogados. Andrés Flores ha dicho que será finalmente la población la que tenga la última palabra, aunque al mismo tiempo ha dicho que no hay confianza en estos funcionarios judiciales. En manos de las dos comisiones mixtas que están trabajando, ya sabemos muy bien que esta semana ya se están recepcionando las impugnaciones, por lo tanto acá tendremos que dar seriedad también en este tema, nosotros recomendamos a la comisión, a los dos presidentes de las comisiones, por lo tanto yo creo que acá no es solo esta del Movimiento al Socialismo, sino están las tres fuerzas políticas, tanto Comunidad Ciudadana, Creemos, y Movimiento al Socialismo. En ese sentido, yo creo que acá el que tienen que dar la seriedad es la comisión. Todos tienen el derecho a postularse, pero yo creo que acá el pueblo obiano ya no está viendo a los actuales que están en ejercicio, pues ya no confían la población boliviana. Entonces, en ese sentido, yo creo que acá prácticamente en el momento de la votación el pueblo obiano definirá, pero para mí, viendo todo lo que, tanto cuestionamiento a los actuales magistrados que están en ejercicio, todavía autoprorrogados, por lo tanto, para mí, no sería que vayan a las elecciones. Mientras algunos hablan de las impugnaciones que presentarán, también los postulantes están pendientes, y es que uno de los postulantes al Consejo de la Magistratura llegó muy molesto esta mañana a las oficinas de la Asamblea Legislativa. Alejandro Ilaquita Marca es el postulante al Consejo, que asegura fue inhabilitado, presume él, indica, por ser indígena, y es que alegó de que entregó la documentación necesaria completa e incluso agregó una serie de maestrías que realizó en el exterior. El mismo indicó que iba a ser la impugnación correspondiente, pero denunciaba que se lo habría discriminado por su herencia, por su origen de indígena. Indios marginados, posteriores, ignorados, discriminados, olvidados de los 500 años. Mi abuelo se llama Santos Marcatol, él ha luchado por los derechos de los pueblos indígenas. La justicia nos mira el color de la piel y entiendo que la consejera de la dictadura tiene que llevar adelante las evaluaciones a los juzgados, a los fiscales, por sobre todo la parte económica, financiera. Es todo incorporado, todos los requisitos. Entonces no quiero yo que se me postergue. Yo respondo a un proceso histórico de los pueblos indígenas originarios campesinos, 500 años, no encontramos igualdad de derechos. A esto el candidato no se debe retroceder ni ignorar. Tengo dos pregrados, dos maestrías, un doctorado, un título de UNSA y otro título de UPEA. Y tengo una maestría en CEPI-SUNSA y otra maestría en gobiernos autonómicos en Universidad Santiago de Compostela. No pensemos que los indios no tienen cerebro. Tenemos cerebro para poder determinar. Yo he llevado muchos procesos en el campo. Cambiamos el ámbito informativo y nos referimos ahora a un caso de feminicidio registrado en la ciudad de Santa Cruz. Una mujer de 25 años que ingresó a un motel la noche del sábado último fue hallada muerta a la madrugada del domingo pasado. La causa, estrangulamiento. El informe de la policía da cuenta de que aún no dan con el paradero del asesino, el feminicida. Sin embargo, se trabaja con las cámaras de seguridad que muestran el momento preciso en el que ambos ingresaron al alojamiento y el momento en el que el sujeto salía después de haberla estrangulado. Estamos en proceso investigativo de que estamos llevando adelante varias hipótesis. Tenemos algunas imágenes, tenemos algunos elementos que no los vamos a hacer conocer en este momento a través de que el difundir la información del trabajo investigativo que está realizando la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en el tema de uno de los escenientos en el Plan 3000, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia con relación a un feminicidio en la zona de los lotes vaya a perjudicar todo el trabajo que estamos haciendo. Esperemos de que en horas más tengamos resultados positivos y una vez de que tengamos identificados y aprendidos a los autores vamos a hacer conocer y vamos a dar los detalles de todo lo que ha acontecido a los medios de comunicación para que a través de ustedes transmitamos al pueblo boliviano lo que ha pasado con estos dos decesos. Esperemos que sí, Joaquín, como acabo de decir, estamos avanzando y obviamente los detalles de este proceso no los voy a adelantar por el momento. No, asfixia mecánica por sufocación. Bueno, vamos a establecer, todavía no la tengo la autopsia, para establecer la mecánica de la asfixia. Hablamos ahora acerca de lo que está sucediendo con el cauce de algunos ríos en Santa Cruz el fin de semana. El mismo presidente Luis Arce participó de la detonación de dinamitas en el río Grande. La causa de estas acciones, dicen los que saben, es reencauzar las aguas para evitar de que ingresen algunas comunidades como San Lorenzo. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvi Montes, habló respecto a este tema y ha negado las críticas de los ingenieros medioambientales que advierten sobre la contaminación de las aguas. Se han hecho dos detonaciones, ¿no? Sin embargo, todo este trabajo técnico, reitero, lo deben coordinar con el CEARPI, que es la parte técnica especializada. Seguramente ellos tienen todos los informes técnicos respectivos y lo que corresponde a nosotros es la asistencia para poder ejecutar esta propuesta que nos han realizado. Yo debo resaltar la presencia del presidente Lucho, que ha estado en la zona, ha verificado, ha conversado con el alcalde municipal. Tengo entendido que hay algunas solicitudes, que el presidente ha manifestado su interés en poder ir a atenderlo, que en el equilibrio entre costo-beneficio de la población que ha sido afectada, que durante más de 15 días ha vivido en zozobra, obviamente que no hay datos comparativos. Y reitero, desde el punto de vista técnico, el CEARPI nos ha informado que no hay ningún problema ni de contaminación ambiental, ni de alteración, porque no se está interviniendo directamente con el río, es decir, pero técnicamente ellos van a poder explicarlo. Mientras eso sucede en Santa Cruz, para evitar mayores problemas en Oruro, han informado de que hay mucha preocupación por el crecimiento del río Guanuni. Ahora también los fenómenos climáticos llegaron hasta el departamento de Oruro y esta era la impresionante imagen que se veía en redes sociales que llegaban desde el departamento de Oruro. Ahora se habla de los trabajos que se realizarán para evitar que el río Guanuni pueda afectar de mayor manera a la población. Incluso esta infraestructura, este puente en el cual el río rebasó casi en su totalidad y las aguas podrían desplomarlo por la fuerza y la intensidad con la que cruzan hacia el otro lado, ha despertado las alarmas de propios y extraños que piden atención al departamento de Oruro porque también los fenómenos climáticos están golpeándolos. ¡Suscríbete al canal! No es la única información que llega desde la zona porque también se habla de una serie de deslizamientos que se han dado en las últimas horas. Una granizada fue la protagonista este último domingo de que existan nuevos deslizamientos en la carretera Guanuni y Ayagua. El departamento de Oruro, próximo por supuesto al departamento de La Paz, es ahora el principal afectado por lo que sucede con las lluvias y la fuerza del agua. Recordemos que La Paz fue la principal afectada en los últimos días y continúa con los trabajos para evitar nuevos desbordes ante las lluvias que continuarán. Oruro ahora está pidiendo ayuda para realizar los trabajos respectivos y evitar que exista mayor problema con las carreteras y la transitabilidad en ese eje del país. La pasión del camino. ¡Qué hueva! Hay preocupación porque la época de lluvias apenas empieza. Volvemos a Santa Cruz y hablamos ahora del trabajo conjunto que están llevando adelante empresarios privados con el alcalde Johnny Fernández. En cumplimiento a lo conversado la semana pasada, la mañana de lunes, informaron que se han conformado dos comisiones de trabajo para atender las demandas del empresariado privado cruceño. La primera comisión tiene que ver con la simplificación de trámites e incentivos a las inversiones y la segunda tiene que ver con planificación y reformas al Código de Urbanismo. Hemos asumido un compromiso de crear dos comisiones. Una comisión que es económica para ver el tema de simplificación de trámites y aseverar los mecanismos a través de la digitalización, que es el mejor mecanismo que podemos usar. En la misma comisión también estamos viendo de incentivar contributos a las inversiones, a las actuales y a las nuevas inversiones. Como estamos hablando ahora del tema del parque industrial de los pequeños y medianos empresarios, que es el que tenemos ya proyectado en la zona noroeste de la ciudad. La segunda comisión es el tema de la planificación, que obviamente es importante acompañarla en esto. Se está haciendo una reforma al Código de Urbanismo, donde participan varias instituciones. Hoy se va a incorporar también la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, que es importante. Y el tercer punto, que seguro ahí también ellos van a darles a conocer, es el tema del censo. Esto es todo en materia informativa. Nos vamos, Greta Zambrana. Así es, Carly. Muchísimas gracias a todos por su amable y gentil atención. No olvides sintonizar nuestra edición central a las 19 horas con 30 minutos. Muy buenas tardes. Permiso. Muchas gracias por la atención dispensada. Los dejamos con un resumen de nuestros principales titulares. Permiso. Sabemos muy bien que Santa Cruz va a ganar, ¿no? Se estima uno, dos, hasta tres, máximamente, que puede tener otro más escaños.